Sopa picante Pon a cocinar los vegetales en agua caliente con un poquito de sal de 10 a 12 minutos. En una olla échale un poquito de aceite. Cuando esté caliente, vierte la pechuga y séllala por ambos lados. Cubre el pollo con agua y espera a que se cocine. Tip Bunch Cierra la llave del gas al momento de realizar algún tipo de remodelación en tu cocina. Procesa en la licuadora los tomates y la cebolla. Devuélvelos a la olla a temperatura media. Corta los toppings e incorpóralos en el plato.